Comteco Play es una aplicación que te permite acceder a contenido generado por los principales proveedores multimedia. La aplicación le permite ver canales lineales, resúmenes de partidos de fútbol y todo el portafolio de películas, series, eventos y documentales generados por nuestros proveedores Play. La aplicación tiene contenido público que no necesita suscripción. Accede y disfruta de tu contenido preferido, desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar. ¿Cómo acceder al contenido exclusivo de Comteco Play? Lo que tenemos que hacer es ingresar el URL que tenemos en pantalla, play.comteco.com.bo Selecciona la opción Registro, ingresa tu correo electrónico, revisa tu bandeja de entrada y accede al link de activación. Completa el formulario de registro utilizando tu identificación y proporcionando una contraseña de acceso. Accede a nuestro portal o nuestras aplicaciones móviles Comteco Play, utilizando tu correo y la contraseña ingresada. Comteco, conectado siempre.